Quedas las mañanas del mundo y esta luz ya barata El reloj amenaza y retrasa y da falta que haces en la casa Cada cosa que me haces porque te estás abriendo En un mundo dormido y desengaño, a la noche te extraño, te extraño Vivo como siempre, desarmado sobre mí Con voces 4 de noviembre cada media hora atrasaré las horas, horas, horas Que hay donde libre de las penas acompañadora Cuando te sientas sola, sola, sola Toda tu necesidad de luz lleva el color de tu esencia Las mañanas exigen clemencia La catástrofe que hizo tu ausencia Cuando se libera mi alma La catástrofe que hizo tu ausencia